¡Suscríbete al canal! Ver cómo aquellas personas eran capaces de representar unos personajes y causarte tantas emociones juntas, para mí era algo maravilloso. Así que decidí estudiar interpretación. Para poder llegar a transmitir esas emociones a la gente y sobre todo conocerme más a mí mismo. Desde ese momento empecé a potenciar mi afán de superarme a mí mismo, con cada casting, con cada obra, con cada trabajo en el cual me dieran la oportunidad de demostrar mi talento. Me considero un apasionado del arte. Ya no solo de contemplarlo, sino de crear. Me puedo pasar horas dibujando. Me encanta abstraerme por un momento de mi vida y dar vida a mis ideas, jugar con mi imaginación. Por eso, en cierto momento suelo irme a un sitio tranquilo en donde poder sentarme y coger un libro. Leer me permite abrir mi mente, encontrar distintas formas de expresar mis conocimientos, emociones, poder conocer otros lugares, personas, historias. Si hablo de mis aficiones, aparte de crear arte, tendría que hablaros de la escalada. Un deporte en donde tienes que confiar 100% en ti. En donde todo depende de ti. Soy una persona bastante nerviosa. Pero cuando estoy colgado a 8 metros de altura, no hay nervios que valgan. Es donde intento encontrar mi parte más estable, más tranquila. Hay una cosa que me dijeron hace mucho tiempo y es disfruta del proceso. Escalar para mí no es llegar a coronar esa vía. Es como... ¿Cómo puedo superar cada tramo de esa vía? Dibujar, pintar... No es acabar un cuadro, es disfrutar de cada una de las pinceladas que das. Hacer deporte es más de lo mismo. Obviamente me marco metas, pero con el tiempo acabé centrándome más en el proceso que conlleva cumplirlas. Gracias a la pasión que siento por mi arte, puedo decir que trabajo como actor actualmente en el Parque de Espectáculos Puy Dufu España. Ya no solo como actor, sino como artista. Mi ambición siempre fue poder emocionar a la gente con mi trabajo. Y estoy agradecido de que actualmente pueda desempeñar ese papel en mi vida. Aún así siempre quiero más. Por lo que quiero poder llegar a más gente con el trabajo que hago. Poder ayudarles a distraerse de su día a día. Poder emocionar. Hacerles pensar. He sido profesor de interpretación. Y es ahí donde descubrí que me encanta inspirar a las personas. Poder enseñarles a descubrirse a sí mismos. Así que, ¿que quién soy? Soy Daniel Madrigal. Y soy Mr. René Beto Ledo.